A las siete de la mañana yo quiero, yo quiero Cuando vengas al mediodía de nuevo mi amor Si me esperas en el trabajo te espero, nos vemos De la mano juntito a casa de nuevo en acción ¡Ay! ¿Pero qué pasó con esta niña? Me tiene complicado, pero no hay una niña igual Que la que tengo aquí en mi corazón ¡Ay! ¿Pero qué pasó con esta niña? A las siete de la mañana yo quiero, yo quiero Cuando vengas al mediodía de nuevo mi amor Si me esperas en el trabajo te espero, nos vemos De la mano juntito a casa de nuevo en acción ¡Ay! ¿Pero qué pasó con esta niña? ¡Ay! ¿Pero qué pasó con esta niña? ¡Ay! ¿Pero qué pasó con esta niña? A las siete de la mañana yo quiero, yo quiero Cuando vengas al mediodía de nuevo mi amor Si me esperas en el trabajo te espero, nos vemos De la mano juntito a casa de nuevo en acción ¡Ay! ¿Pero qué pasó con esta niña? ¡Ay! Me tiene complicado, pero no hay una niña igual Que la que tengo aquí en mi corazón ¡No!